Aquí veo que hay muchas princesitas, la canción habla de una princesa, de una princesa de verdad. Hay muchas princesas por allí que están esperando un príncipe azul, pero una princesa de verdad no espera un príncipe azul, espera un rey. Y nosotros creemos que en nuestros corazones existe un rey, que es mucho más grande que un príncipe azul y que puede llenar muchos espacios en nuestros corazones. Y de eso habla la siguiente canción, presten mucha atención y espero que la disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!